Este capítulo de Historias con Futuro celebra el centenario de la vorágine, destacando la lectura como un elemento poético transformador. Conoceremos la experiencia de la maestra Janet Chávez, quien enseña esta obra en el Caquetá, y exploraremos su impacto en los estudiantes. No te pierdas esta oportunidad de descubrir cómo la literatura puede abrir nuevas perspectivas. Soy cauchero, y lo que hizo mi mano contra los árboles, también puedo hacerlo contra los hombres. Acompáñanos en este viaje por la Selva de los Signos. Historias con Futuro, domingo 27 de octubre, 5 y 30 de la tarde. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. ¡Gracias por ver el video!